Amame con ternura, lléreme siempre siempre Trátame con dulzura, bésame como te beso yo Con mucha pasión, Tropicombo Te estoy amando perdidamente y adorándote vivo yo Y siento que es muy poco el amor que recibo yo para el cielo darte Amame con ternura, lléreme siempre siempre Trátame con dulzura, bésame como te beso yo Yo soy flor marchita de un jardín que nadie riega, tú eres el rocío para mí la primavera Yo soy flor marchita de un jardín que nadie riega, tú eres el rocío para mí la primavera Amame amor, como yo te amo, mímame como yo te mimo, bésame como yo te beso Dame amor, solo amor del bueno, amame con ternura, lléreme siempre siempre Trátame con dulzura, bésame como te quiero yo Y te amaré hasta la muerte Tiernas caricias, lindos detalles, es lo que dicta mi corazón Y el tuyo ciego no dice nada, será que tanto te cuesta darme Amame con ternura, lléreme siempre siempre Trátame con dulzura, bésame como te beso yo No pretendo al cielo, no pretendo al cielo, el mar, la luna y las estrellas Solo yo te pido que me mimes, que me quieras No pretendo al cielo, el mar, la luna y las estrellas Solo yo te pido que me mimes, que me quieras Amame amor, como yo te amo, mímame como yo te mimo, bésame como yo te beso Dame amor, solo amor del bueno, amame con ternura, lléreme siempre siempre Trátame, trátame con dulzura, bésame como te quiero yo Amame, como lo aman, acá en San Macías Amame, como lo aman, acá en San Macías Con sabrosura, profesor, porque cóndez Amame, como lo aman, acá en San Macías Amame, como lo aman, acá en San Macías Amame, como lo aman, acá en San Macías Amame, así se toma Amame, con ternura, lléreme siempre siempre, trátame con dulzura, bésame Amame Amame Ale